hola hola cómo están gracias por estar aquí y bienvenidos hoy les traigo lo que es la limpieza de la cocina aquí como puede ver hay muchísimo aluminio hoy le enseño cómo es que limpio esto tenemos a nuevas personas que nos acompañan qué emoción muchas gracias por haberle hecho play a este vídeo y ser parte de mi familia virtual empezamos con estos gabinetes súper sucios mucha grasa aquí le voy a enseñar cómo es que yo limpio estos gabinetes que le queden súper lindos lo primero que voy a hacer es pasar la aspiradora para así sacar toda la basura pequeña que hay en los gabinetes son muchos gabinetes los que tiene este apartamento y casi la mayoría de ellos están sucios entonces para de una manera más fácil es pasar la aspiradora de esta manera luego lo que voy a hacer es rociar el vinagre para que para que el vinagre esté haciéndole lo que es la grasa un poquito más suave mientras paso el el aspirador en los otros gabinetes como puede ver ahí la señora se olvidó los líquidos no sólo tiene líquidos olvidados tiene también lo que son ollas sartenes pero mientras voy pasando la aspiradora usted va a mirar todos los gabinetes deben estar bien 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 esté limpios diré con la aspiradora para que así se nos haga más fácil el trabajo sé que tiene mucho movimiento este vídeo pero es porque tenía en una mano la cámara y luego en el otro lo que es la aspiradora mis disculpas como puede ver usted aquí en este gabinete también tenía muchísimas cosas y si le dejamos así le echamos lo que es el líquido se nos hace el trabajo más difícil aquí están ollas por ahí están cosas para hornear tenía muchas cosas ahora con una esponjita blanca y jabón aquí está la esponjita blanca y jabón voy es a presionar fuerte siempre digo yo que para que hacer una buena limpieza es presionar fuerte así va saliendo lo que es la grasa esta esponjita ayuda muchísimo para trabajar en lo que en todo lo que es en la grasa lo que es para lavar duchas en sí para todo le cuento que desde que descubrí esta esponjita trabajo siempre siempre con ella y usted ya va viendo cómo va quedando de bonito el gabinete ahora con un trapo húmedo voy a pasar por todo el gabinete para sacar lo que es el jabón y el vinagre yo voy jabonando y al mismo tiempo que voy jabonando voy quitando el jabón así no se penetre el jabón a los gabinetes también para limpiar las manijas de los gabinetes ocupó la esponjita con jabón hago presión y un fuerte y voy jabonando también ocupó la esponjita para fregar lo que es los gabinetes pero ahí no hago mucha presión siempre primero chequeo una parte para ver si es que puedo pasar la esponjita en los gabinetes chequeo en una parte que no sea tan visible y como ves si se puede sale mucha grasa ahora voy con el mesón de la cocina también es con la esponjita blanca pero para lavar los mesones yo tengo otra esponja me gusta especialmente cuando son los mesones de madera me gusta pasar con otra esponjita blanca no sé si usted ha visto que hay unas esponjitas blancas que tienen como azul en la mitad entonces me gusta esta clase de esponjas para allí ahora voy a rociar vinagre mucho vinagre en la estufa y de la misma manera voy a rociar el vinagre en el microondas estoy haciendo esto es para que el vinagre ayude que se ponga más suave la grasa siempre el vinagre trabaja muy muy bien en la grasa igualmente con la esponjita blanca y un poquito de jabón voy a es a fregar por dentro del del microondas esta esponja ayuda mucho a dejar muy lindo lo que es las cosas cuando son blancas quedan muy brillos y estás quedan como nuevas bien bonitas ayuda para como le digo vuelvo y repito como para la grasa y aprovechando que esto no estamos ya limpiando todo esto voy por esas partes citas siempre por todas las esquinas la parte de arriba si usted se ha fijado muchas veces donde se concentra la grasa es allí esa parte donde estoy esfregando siempre he dicho por favor cheque antes de pasar lo que es la esponjita yo aquí ya sé que este material de aluminio puedo pasarlo entonces por eso es que yo ya pasó no hago tanta presión hay en partes de los alumnos aluminios donde yo no hago mucha presión la esponja para que no se raye hay algunos aluminios donde sí se puede hacer presión pero todo depende del aluminio que usted tenga o donde vaya a trabajar hago presión ahí donde están los números también allí si presionó para que salga la grasa ahora voy a pasar en un trapito limpio con vinagre y usted va a mirar el brillo que le da al aluminio me encanta trabajar lo que es con el vinagre igual por la parte de adentro al ir secando va desinfectando y dándole ese brillo tan bonito que queda como si fuera algo nuevo y este es el resultado que conseguí limpiando con la esponjita blanca y el vinagre me gusta mucho cómo da ese brillo empezamos con las parrillas de la estufa presionando estas parrillas tenían bastante grasa le estoy haciendo con fuerza como siempre digo también los quemadores las partes de arribita las cabecitas de los quemadores todo todo vamos a sacar aquí le tengo un truquito estoy ocupando un poquito de fabuloso porque lo que usted mira aquí lo que voy a fregar tenía muchísima grasa no se ve en el vídeo pero si tenía bastante grasa entonces lo que hago yo es pasar con poquito de de fabuloso frego bien igual las cabecitas de los quemadores y me quedaron muy lindas espero que usted también ponga práctica este truquito seguimos con la esponjita blanca jabón y con fuerza presionar para poder sacar la grasa pero como tenía esas bandejitas la estufa tenía esas bandejitas negras entonces no está tan 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 llena de grasa lo que estaba con grasa son esas esponjitas también voy a sacar lo que son las las perillas de los quemadores para así quitar toda esa grasa y presionar le creo que estoy diciendo muchas veces pero esto es para que las personas que me preguntan si se puede limpiar con él con la esponjita blanca y con el vinagre el aluminio en mi caso que yo he limpiado todos estos aluminios sí sí se puede pero por favor usted siempre cheque en una parte donde no se mira por si acaso su aluminio no no funciona bien con el vinagre yo siempre trabajo así y casi en la mayoría si ha funcionado igualmente después de haber jabonado lo que es toda la estufa por todo el alrededor voy a pasar con este trapito amarillo tengo varios trapitos amarillos para la limpieza o si no voy lavando y voy ocupando también voy pasando no sé si usted se da cuenta que yo voy pasando es para la misma dirección para la misma dirección es para que vaya cogiendo el brillo es tiempo de secar la nevera en un trapito seco con vinagre voy a pasar siempre para la misma dirección me gusta porque es como que un truquito un tip siempre pasando de para la misma dirección me ayuda a tener más brillo lo que es la nevera especialmente en el aluminio voy pasando haciendo presión ahora empezaré con el dishwasher o el lavaplatos igual con la esponjita siempre para la misma dirección mire usted lo estoy haciendo de este lado horizontal y el lado horizontal vamos a ir haciendo haciendo presión a este a este dishwasher siempre le hago como tantita presión no es que le haga tan fuerte ni tan suave tantita presión porque si tiene este grasa luego de haber pasado la esponja con jabón voy es a pasar el trapo igualmente si usted va viendo es de un lado solamente de un lado nada de para arriba ni nada solo para abajo solamente para un lado para que vaya agarrando el brillo y así nos ayuda a que el trabajo sea más fácil hay algunos aluminio también que yo he tratado de esta misma manera pero no me han funcionado creo que dependen de aluminio aquí estoy secando lo que es el dishwasher y lo que estoy haciendo es pasar igual de la misma manera de un solo lado horizontal o lado vertical pero que sea de una sola manera también si los electrodomésticos tienen mucha grasa también es bueno echarle lo que es un poquito de de bicarbonato de bicarbonato en la esponja blanca y le va pasando pero no vaya a pasar este de un lado si usted está pasando desde el lado vertical de un solo lado para que así no se rayen los electrodomésticos y le den ese brillo queden bien bonitos solamente es hasta aprender el truquito nada más y es así como queda el dishwasher lavado por dentro también ahora voy a lavar lo que es el mesón de aquí de la cocina todo el mesón de la cocina por lado la estufa es de aluminio igualmente creo que todo el aluminio yo lavo de la misma manera lo que es horizontal haciendo fuerza presionando y con jabón y la esponjita blanca esta parte no le hice que sea rápida para que usted mire en la forma que yo voy lavando jabonando perdón y va cogiendo ese brillo desde el primer instante ya va cogiendo ese brillo para que usted mire como voy trabajando en este aluminio que queda siempre bien bonito también tengo le invito a que se suscriba si le está gustando este vídeo a que se suscriba comente y me regale su hermoso like que eso me ayuda mucho para seguir creciendo en este canal tengo lo que son vídeos de organización limpieza le tengo historia con la leucemia di y guays creo que tengo de todo un poquito para todo gusto entonces si usted es nuevo nuevita le invito a que se suscriba muchas gracias por estar aquí haberle hecho play a este vídeo y pues espero que esté disfrutando si usted tiene alguna pregunta no duden dejarme en la cajita de perdón en los mensajes que yo le respondo aquí lo que voy a hacer es a secar ya el meso ya jaboné todo voy a secar igualmente para una sola dirección mire usted el brillo que ya va teniendo secando lavando hecho presión muchísimas gracias por estarme acompañando por estar aquí conmigo mirando este vídeo qué emoción tenemos personas nuevas personas que están llegando aquí a formar parte de mi familia virtual como yo les llamo a ustedes son mi familia virtual y pues nada si usted quisiera aprender cómo limpiar los pisos de la cocina con vinagre le voy a dejar la descripción en la cajita de información también tengo le enseño cómo renovar un mesón de la cocina también cómo renovar unas mesas viejas también cómo organizar la cocina si usted tiene una cocina muy pequeñita decoración de la sala cómo decorar organizar su despensa aquí voy es a secar con vinagre y usted va a ver el brillo que le da pues bien le decía que tengo que tengo vídeos también lo que son muchos diys organización limpieza del baño como limpio el baño con vinagre y con bicarbonato y la esponjita blanca tengo muchos vídeos si a usted le gusta lo que es la limpieza decoración DIY gracias por haberme acompañado y así es como quedó la cocina súper bonita fue un trabajo muy duro ya que este apartamento no tenía aire acondicionado y ese día estaba súper súper caliente pero después de un trabajo fuerte este es el resultado súper bonito como usted puede ver el brillo que le da a todos los muebles lo que se me pasó es una parte no se grabó como limpie la nevera pero tiene el mismo procedimiento espero que le haya gustado y si tiene preguntas déjeme en los comentarios este es el resultado como me quedó la nevera limpieza por dentro por fuera y hasta por la parte de arriba solo me resta decirle muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en otro videíto si este vídeo le gustó por favor no olvide compartir en sus redes sociales que así me ayuda mucho para seguir creciendo y seguir creciendo como una familia virtual bye bye besos y bendiciones